De hace rato te deseo De hace rato no te da Como yo, como yo Aquí lo que sobran son ganas Dime cómo vamos a hacer Si estás sola yo te llevo a tu casa Me hace falta Tener te cima pa' hacerte una maldad Tante una prendida y un par de nalgas Los cristales arriba, baby, con la humedad Me hace falta Tener te cima pa' hacerte una maldad Tante una prendida y un par de nalgas Como tú nadie me bellaquea Nadie me bellaquea Baby, tú tienes un booty pa' los tiempos champ Bonea, dale suerte a ti, menea Que tú vas a sentir como el palo te chambea Como chamaquita de bron, ponte a hacerme la tarea Ahí siente cómo suena el perreíte y sateo Me hace falta Tener te cima pa' hacerte una maldad Tante una prendida y un par de nalgas Como tú nadie me bellaquea Nadie me bellaquea Ella sabe cómo convencerme Y yo sé cómo meterle Cuando se da En la cama brinca, viene y va Y me pide que le sume sin piedad Y yo le voy a dar Ahí siente cómo suena el perreíte y sateo Pa' la activación y fumeteo Who got body? Hoy vamos a guayar Lo malete, ready, vale el botelleo Ahí siente cómo suena el perreíte y sateo Pa' la activación y fumeteo Who got body? Hoy vamos a guayar De ti yo voy a abusar Me hace falta Tener te cima pa' hacerte una maldad Tante una prendida y un par de nalgas Los cristales arriba, baby, con la humedad Ay, ay, ay Me hace falta Tener te cima pa' hacerte una maldad Tante una prendida y un par de nalgas Como tú nadie me bellaquea Nadie bellaquea Yeah N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Dímelo Tiny Reggie el auténtico Yeah Ya tú sabes Saga White Black Line Blue Track Nicky, Nicky Jam, N-I-C-K